En el día de hoy vamos a realizar este lindo peinado semi recogido con trenza cascada y trenzas normales. Hola a todos, sean bienvenidos a Peinados Fáciles Olga. Iniciamos haciendo una división por la mitad de la cabeza. Y sostenemos el fleco con una donita. Y de este lado sacamos una sección, la peinamos, la llevamos hacia atrás, la dividimos en dos, y la de abajo la cruzamos por encima de la otra división, giramos y tomamos una sección de esta parte y la agregamos por la mitad. Nuevamente giramos, tomamos otro cadejo de esta parte y lo agregamos. A medida que vamos tejiendo, jalamos los cadejos hacia abajo para darle bien la forma a la trenza. Al final, la sujetamos con una liga al último cadejo. Ahora sacamos otra sección, junto a la anterior, la dividimos en dos y comenzamos a tejer una trenza cascada, a la cual le vamos a agregar los cadejos de la anterior, pero cruzándolos. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Igualmente, a medida que vamos tejiendo, jalamos los cadejos hacia abajo para darle bien la forma a la trenza. Al final, unimos los cadejos de las dos trenzas y tejemos unos pasos de la trenza normal. Y aquí, sujetamos con una liga. Enseguida, pasamos a tomar tres cadejos que quedan sueltos de la trenza cascada y tejemos una trenza hasta el final. Y en la punta sujetamos con una liga. Así lo vamos a hacer con todos los cadejos de la trenza cascada. Finalmente, soltamos el fleco, lo peinamos y lo acomodamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Así nos ha quedado este lindo peinado semi-recogido con trenza cascada y trenzas normales. Ideal para lucirlo en la ocasión que más te guste. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Hasta pronto.